Porque me mata tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecide si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Haremos jurarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos mal Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadaver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo senté fui tu bien Si tú eres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Adelante Si tú eres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré la historia de nuestro amor La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Escribiré la historia de nuestro amor Gracias.